¡Gol! ¡El chino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, manos arriba! ¡Acho! ¡Ada! ¡Bien, choc! ¡Un saludo! ¡Ale, choc! ¡Ale, choc! ¡Ale, choc! ¡Ale, choc! ¡Ale, choc! ¡Ale, choc! ¡Vale! ¡Ale, choc! No te busques más ¡Si me detén por mí hoy! Porque te perdon so mucho Tengo mi corazón ¡Ale, pedo! No te llevas más Iñez más cañón Pornde mi corazón Quí te bordo el amor ¡Ale, ale, choc! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, la rada, los arriba! ¡Voy a bailar mucho, mañana! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 No me busques más y no preguntes por mí porque mi corazón me mantiene con el amor porque no vuelvas más sin tu camino porque mi corazón no te preguntes por favor jamás 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 no preguntes por ti porque mi corazón no tiene monedón jamás jamás no te preguntes por favor jamás 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 Romén mis pies madrid, porque mi corazón tiene un buen bajón. Jamás, 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 no te busques por favor, jamás, 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 no te busques por mí, porque mi corazón tiene un buen bajón. Jamás, 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 no te busques por favor, jamás, 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 no te busques por mí, porque mi corazón tiene un buen bajón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós, señores! ¡Buenos sabrosos! ¡Me queríamos que nos cerramos el marco! ¡La gente de Madrid abrindo felicidades! ¡Adiós, adiós! ¡Como va, que como va! ¡Adiós, adiós! ¡Ey! ¡Qué brava! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba la mano! ¡Dónde están los aplausos!